Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión. Una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy. Escritas por el pastor Bruno Razo. Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente Brian Cedillo, estudiante de teología en Montemorelos. Hoy es 17 de febrero y el texto lo encontramos en Romanos 5.14 y dice así No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. El título de hoy es Adán vs. Cristo. ¿Cuál es el descubrimiento más grande de la historia? Algunos hablan del fuego, de la rueda y de la imprenta, otros de la computadora y el internet. Pero Pablo, en Romanos 5, habla de dos acontecimientos y dos personas que marcaron la historia. Se trata del primer Adán y de Cristo el segundo Adán. Uno es el gran perdedor, otro el gran ganador. Uno es el fracasado, otro el victorioso. Uno es quien fundó y fundió a la raza humana, otro el que la redime y la refunda. Uno nos llevó a la muerte, el otro nos lleva a la vida. Por uno perdimos el Edén y la herencia, pero por el otro recuperamos la herencia y el nuevo Edén. Por uno terminó todo lo bueno, por el otro terminará todo lo malo y lo bueno será recuperado para siempre. Uno viene de la tierra, el otro viene del cielo. Por la desobediencia de uno entró la muerte y por la obediencia del otro se recupera la vida. Adán fue probado en un jardín hermoso. Cristo fue tentado en el desierto. El Antiguo Testamento es el libro de las generaciones de Adán y termina con una maldición en Malaquías 4, 6. El Nuevo Testamento es el libro de la genealogía de Jesucristo y termina con la promesa de que no habrá más maldición. Apocalipsis 22, 3. En resumen, Adán y Cristo ilustran dos escuelas de vida y dos reinos. Uno es terrenal y el otro es celestial. La transgresión de Adán es también la nuestra, literalmente. Transgredir significa pasar la línea. Y vaya, sí, nosotros la hemos traspasado. Somos descendientes de Adán, heredamos su naturaleza pecaminosa y sus consecuencias, pero Cristo asumió nuestros pecados y sufrió nuestro castigo. Cristo venció donde Adán falló. Por eso Satanás es un enemigo vencido y nadie está eximido de entrar en la batalla del lado del Señor, pues no hay razón para que no podamos ser vencedores si confiamos en Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Promete Jesús en Apocalipsis 3.21. Gracias, Señor, porque juntos podemos vencer. Bendiciones especiales para ti en este día. Que Dios te acompañe. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.